En el programa de hoy, el secretario de Estado Vaticano afirma que cristianismo es necesario para conseguir la paz entre Corea del Norte y del Sur. Papa Francisco explica los motivos por los que limitó la celebración de la misa tradicional. Además, Oispo señala que el sacramento de la Eucaristía es el don más importante que tutela la Iglesia. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa EWTN Noticias. Un gusto saludarlos. Soy Edi Rodríguez Morel. Iniciamos esta edición contándoles que el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, subrayó la importancia del papel de las iglesias en la promoción de la paz en la península de Corea. Hace poco, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, subrayó la importancia del papel de las iglesias en la promoción de la paz en la península de Corea. En ese sentido, destacó que la justicia exige no violar los derechos de los demás y darles lo que les corresponde, pero la caridad hace sentir la necesidad de los demás como propias y esto hace que se fomente la cooperación y puede dar lugar a la paz. En este contexto, el secretario de Estado del Vaticano ofreció principios, valores e ideales de la tradición de la Iglesia y del Evangelio que pueden ayudar a lograr la paz y la reconciliación en la península. Según afirmó, no puede haber un desarrollo armonioso de la sociedad en todas sus partes si no ponemos en práctica estrategias compartidas en situaciones concretas que apunten al respeto de la vida humana y de la dignidad y al acompañamiento progresivo de las personas. Por otro lado, sostuvo que el diálogo es un gran signo de respeto, ya que ayuda a las personas a comprender y apreciar las necesidades de los demás y que se convierte en una expresión de caridad. Finalmente, resaltó la figura del Papa Juan XXIII, que durante su vida ensalzó los valores universales que unen a las personas y buscó siempre la bondad que une a la gente. Y nos vamos hasta Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos tiene noticias sobre las actividades que ha organizado la Iglesia en el país para celebrar el Mes de la Biblia. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Como primera noticia, comparto con ustedes las distintas actividades que ha organizado la Iglesia en Chile en torno al Mes de la Biblia para propiciar la lectura de la Palabra de Dios y de esa manera fortalecer el discernimiento en el contexto actual. Desde la Comisión Nacional para la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile, esperan que la Palabra de Dios se lea y se ponga en diálogo con los desafíos del tiempo presente. Es decir, que la Palabra conduzca los procesos de discernimiento eclesial, personal y comunitarios. De esa manera, los días lunes habrá charlas para interpretar y comprender conceptos como el pueblo de Dios, la sinodalidad y la fe de los fieles y la espiritualidad popular. Los días martes se realizará la lectura orante de la Palabra con el aporte de las diócesis y movimientos. Mientras que los miércoles se realizarán conversatorios en torno a la palabra y la cultura con especial relevancia en la perspectiva de los jóvenes, la mujer, el mundo migrante y los pueblos originarios. También, desde el Departamento de Animación Bíblica del Arsobispado de Santiago se abrió el Mes de la Biblia con un encuentro orado y meditado con la participación de nueve cantantes católicos. Durante septiembre también se realizará un encuentro fraterno entre las comunidades y alumnos de cursos bíblicos y un conversatorio para reflexionar sobre el origen bíblico de la movilidad humana y reconocer así los desafíos actuales que presentan las migraciones. Y a continuación les presento la primera capilla custodia dedicada a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. El espacio de adoración ubicado en las dependencias del Obispado de Villarrica, en el sur de Chile, tiene un diseño arquitectónico orientado en su totalidad hacia Jesús sacramentado. Fue construido entre julio de 2020 y mayo de 2021 y bendecido en el Día de la Solidaridad. La capilla de adoración diurna en el Obispado de Villarrica fue abierta en agosto de 2014, inspirada en la primera actividad que realizaba San Alberto Hurtado al iniciar su jornada, la adoración al Santísimo. En agosto de 2016 comenzó la práctica de la adoración perpetua con el apoyo de los misioneros de la adoración eucarística en Chile y con el método propuesto por el sacerdote argentino Patricio Gileman, impulsor de las capillas de adoración perpetua en Latinoamérica. Para 2019 la comunidad de adoradores de Villarrica ya alcanzaba las 150 personas. Durante la misa de bendición de la capilla custodia, el Obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Javier Stegmeyer, pidió a los adoradores perseverar en la oración, rezar por las vocaciones sacerdotales, por la santidad de los sacerdotes y por los seminaristas, y también incorporar a más adoradores en los turnos. Luego de la misa, los adoradores, benefactores de la obra de la Fundación Látenz y el equipo de construcción fueron en procesión hacia la capilla custodia. Allí, frente al Santísimo Sacramento, se realizó la bendición solemne acompañada por himnos de adoración. En ese momento también se dio inicio a la procesión diocesana de San José, que recorrerá las parroquias de la diócesis hasta el 8 de diciembre, fecha de cierre del año de San José. Y con estas bellas imágenes compartidas desde la diócesis de Villarrica, me despido hasta un nuevo encuentro. Gracias, Giselle, por la información. Ahora les traemos noticias acerca de la reciente entrevista realizada por la cadena COPE al Papa Francisco, quien explicó los motivos por los que limitó la celebración de la misa tradicional. Veamos. Recientemente, el Papa Francisco explicó los motivos que le llevaron a aprobar el motu proprio Traditionis Custodes, publicado el pasado 16 de julio de 2021. En una entrevista realizada por la cadena COPE y difundida este 1 de septiembre, el Santo Padre compartió que tras cumplirse 10 años de la primera evaluación de su morum pontificum, motu proprio del Papa Emérito Benedicto XVI, que liberalizaba la celebración de la misa tradicional, también llamada misa tridentina, vio junto con los responsables del culto y de la doctrina de la fe que convenía hacer otra. En ese contexto, el Papa destacó que tras consultar a los obispos de todo el mundo sobre la aplicación del documento sumorum pontificum, descubrió que la pastoral con las personas vinculadas al rito antiguo se estaba convirtiendo en ideología. Ante esto señaló que había que reaccionar con normas claras, por ello hizo más o menos un esquema, lo hizo estudiar y trabajó mucho con gente tradicionalista de buen sentido y finalmente salió ese cuidado pastoral que hay que tener con algunos límites pero buenos. En esa línea, el Papa Francisco enfatizó que después de Traditionis Custodes, un sacerdote que quiera celebrar tiene que pedir permiso a Roma y resaltó que si se lee bien la carta y el decreto, se podrá ver que simplemente es reordenar constructivamente con cuidado pastoral. Por otro lado, en la entrevista con COPE, el Santo Padre también dio su opinión sobre el camino sinodal de Alemania, conozcamos los detalles. En una reciente entrevista concedida a la cadena COPE, el Papa Francisco dio su opinión sobre el polémico camino sinodal emprendido por la Iglesia en Alemania. En esa línea, el Santo Padre recordó que ya expresó su punto de vista sobre el tema en una carta enviada a los prelados alemanes y aseguró que no se pondría tampoco demasiado trágico ya que en muchos obispos con los que habló no hay mala voluntad, sino un deseo pastoral, pero que por ahí no tiene en cuenta algunas cosas que él ha explicado en su misiva que se deberían considerar. Como se recuerda, la polémica del camino sinodal que debería concluir en febrero de 2022 gira en torno a cuatro temas principales, la forma en la que el poder se ejerce en la Iglesia, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres. Al respecto, en la carta a la que hace referencia el Papa, el Sumo Pontífice recuerda que el sínodo consiste en caminar juntos y con toda la Iglesia, bajo su luz, guía e irrupción, para aprender a escuchar y discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar bajo la guía del Espíritu Santo. En ese sentido, en dicha misiva, el obispo de Roma advierte contra la tentación de pensar que frente a tantos problemas y carencias, la mejor respuesta sería reorganizar las cosas, hacer cambios y especialmente remiendos que permitan poner en orden y en sintonía la vida de la Iglesia, adaptándola a la lógica presente o la de un grupo particular, y señala que ese camino solo provocaría con el tiempo adormecer y domesticar el corazón de nuestro pueblo y disminuir y hasta acallar la fuerza vital y evangélica que el Espíritu Santo quiere regalar. Asimismo, en la carta en cuestión, el vicario de Cristo insiste en que es necesario recuperar el primado de la evangelización para mirar el futuro con confianza y esperanza. En otros ámbitos, el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos señaló que el sacramento de la Eucaristía es el don más importante que tutela la Iglesia. Recientemente, el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, señaló que la Eucaristía es el sacramento más importante porque es el centro de la comunión. En una entrevista concedida a EWTN en preparación al próximo Congreso Eucarístico Internacional que se llevará a cabo en Budapest, Hungría, el prelado español describió la relación del derecho canónico con la Eucaristía y destacó que esta es el don más precioso que tutela la Iglesia. En esa línea, Monseñor Arrieta destacó que todos los sacramentos apuntan a la Eucaristía, de modo que celebrarla es el símbolo de la comunión eclesial y acceder a ella es símbolo de comunión con Cristo. No obstante, recordó que los derechos en la Iglesia no son como los derechos de la sociedad civil, que tienen una dimensión política, sino que estos son para la edificación del pueblo de Dios. Por otro lado, al responder a la cuestión de la excomunión, Monseñor Juan Ignacio Arrieta citó entre los ejemplos, el ultraje de la Sagrada Eucaristía y la violación del secreto de confesión y explicó que esta es una sanción canónica que en determinados casos prohíbe e impide que una persona pueda recibir válidamente los sacramentos. Respecto a los casos de las personas que se han divorciado y vuelto a casar, el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos advirtió que son situaciones muy diversas y reconoció que incluso en algún caso extremo se les podría permitir acceder a la comunión si no hay escándalos en determinadas circunstancias. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, obispos de Estados Unidos piden rezar y ser solidarios ante devastación de huracán Ida. Además, recuerdan un año de la partida de un querido sacerdote de las villas en Argentina. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Continuando con más noticias, el presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos pidió rezar y ser solidarios ante la devastación que dejó el paso del huracán Ida. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y Arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, alentó a los fieles católicos y a las personas de buena voluntad a rezar y a colaborar con los afectados por el paso del huracán Ida, que ha dejado varios muertos y cuantiosos daños materiales, especialmente en el estado de Luisiana. A través de un comunicado, el prelado señaló que el fenómeno natural ha golpeado la costa del golfo y ha traído consigo un daño catastrófico con vientos, lluvias e inundaciones, de modo que mientras la tormenta sigue en el continente, continúa golpeando comunidades en varios estados causando daños. En esa línea, Monseñor Gómez indicó que muchas diócesis de la iglesia en Estados Unidos han sido afectadas y que ante esta situación pide a las personas que se unan a él en oración por la seguridad, el bienestar y la protección de todos los que están en las áreas impactadas. Asimismo, manifestó que reza de modo especial por los primeros que responden, los que cuidan la salud y el personal de emergencia que lleva alivio, consuelo y sanación. Finalmente, Monseñor José Gómez expresó que confía a todos los hermanos y hermanas a Nuestra Santa Madre para que consuele a quienes están sufriendo y recordó que aquellos que deseen ayudar a los afectados por medio de las caridades católicas en Estados Unidos pueden hacerlo a través del sitio web www.catholiccharitiesusa.org. Es preciso destacar que el presidente del país, Joe Biden, declaró la situación de desastre para los estados de Louisiana y Mississippi para que puedan recibir ayuda del gobierno federal. Ante la emergencia, más de 5.200 efectivos del ejército se han desplegado en los estados ya mencionados y también en Texas y Alabama. En otros ámbitos, la diócesis de San Justo en Argentina recordó un año de la muerte por coronavirus del padre Basilicio Brites, un conocido sacerdote que trabajó en las villas del país. Hace poco, la diócesis de San Justo en Argentina recordó un año de la muerte por coronavirus del padre Basilicio Brites, querido sacerdote que trabajó en las villas del país. El presbítero conocido como padre Bachi falleció el 29 de agosto de 2020 a los 52 años de edad, luego de permanecer internado tres meses en la clínica San Camilo por COVID-19. Su estado de salud se deterioró debido a las enfermedades de base que padecía. Ahora, un año después de su fallecimiento, una multitud recorrió las calles del barrio Almafuerte, lugar donde el padre Bachi trabajó incansablemente a la cabeza de la parroquia San Roque González y compañeros mártires. La caminata fue alentada por el lema, Padre Bachi, camina con nosotros. Y luego, el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo García, presidió una eucaristía. En su homilía, Monseñor García recordó que aunque el virus del COVID-19 provocó miedo, angustia e incertidumbre, la comunidad con el padre Bachi a la cabeza, como tantas otras de su diócesis, le dio pelea, le puso el cuerpo, no dejando que la otra pandemia, la pandemia de la indiferencia y del sálves de quien pueda, los infectara. Asimismo, dijo que el padre Bachi no es un recuerdo ni una leyenda, sino que es memoria viva del paso de Dios. No es nuestro, es de Dios y de la iglesia, y de todos los que al escuchar la palabra hijo, como él lo decía, experimentamos al Dios bueno, que como un acto reflejo, nos lleva a escuchar esa otra palabra muy suya. Hermanito, para que hermanados vivamos, caminemos y podamos gritar con certeza. Bachi, vuelve y camina con nosotros. Concluyó Monseñor García. En otras informaciones les contamos que entre el 3 y 5 de septiembre, el pueblo fiel de Argentina vivirá la esperada beatificación del querido sacerdote franciscano Fray Mamerto Esquiu, más conocido como orador de la constitución. Para contarnos cómo se están preparando para esta fiesta, está conectado con nosotros Fray Pablo Reartes, vocero de la Comisión Diosesana de Beatificación de Fray Mamerto Esquiu y de la provincia franciscana de La Asunción. Fray Reartes, bienvenido a EWTN Noticias. Así bien, muchas gracias a todos los televidentes de EWTN. Fray Pablo Reartes, están a días de la beatificación de Fray Mamerto Esquiu, una celebración que han esperado por mucho tiempo. ¿Cómo recibe el pueblo argentino este acontecimiento y cómo ha sido la preparación? Bien, estamos muy felices de llegar a esta instancia, algo que deseamos ya que en el mes de marzo se había postergado debido a la pandemia y también porque esta causa de canonización de Fray Mamerto Esquiu ya tiene una larga data, ya que comenzó en 1926. Así que estamos felices de esta instancia que estamos a días y desde el año pasado, desde que supimos la fecha de beatificación, ya nos venimos preparando a través de reuniones de las distintas comisiones y también informando en los medios de comunicación. Y podría contarnos brevemente qué actividades van a realizar durante los días del 3 al 5 de septiembre? El día 3 es la recepción del delegado papal, el cardenal Luis Villalba, al subispo de mérito de Tucumán. La recepción se da en la Catedral Basílica a las 19 horas, la Santa Misa, y después en la esplanada de la Catedral va a haber una velada cultural y una vigilia de oración que culminará con un toque de campanas. El día sábado 4, como sabemos, es el día de la beatificación. Las actividades comienzan a la mañana a las 8 y 30 con una animación y transmisión y la misa central de la beatificación está prevista para las 10 horas. Luego también a la tarde en el convento San Francisco, acá en la ciudad capital, va a haber un acto de animación a las 18 horas y a las 19 horas la Santa Misa presidida por Monseñor Mario Carnielo, arzobispo de Salta. También debemos saber que el domingo 5, en la localidad del Suncho, donde falleció Fray Mamerto Esquiú, un 10 de enero de 1883, también va a haber una jornada de animación que comenzará a las 7 y 45 y también la Santa Misa a las 9 y 30 horas. El mismo domingo 5 a la tarde se va a celebrar la misa de despedida del Cardenal Luis Villalba a las 19 horas. Y ese mismo domingo en la ciudad de Córdoba se celebraba una misa de Acción de Gracias a las 18 horas presidida por Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba. También tenemos que contar que el próximo viernes 3 es la culminación del congreso, primer congreso de beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que se está celebrando en el ex noviciado de Catamarca. Así que bueno, todas estas actividades se van a desarrollar durante los días 3, 4 y 5. Fray Reartes, la beatificación de Fray Mamerto se da en plena pandemia de COVID-19. ¿Cree que es un signo para este tiempo o cómo puede relacionar la vida del futuro beato con los acontecimientos actuales en Argentina y el mundo? Sí, digamos la beatificación ha caído justamente en este tiempo de pandemia, de mucho sufrimiento de la gente, de dolor por la pérdida de sus seres queridos. Y creo que la palabra de Fray Mamerto Esquiú es muy actual, porque él fue alguien que buscó la unidad de la nación en momentos muy cruciales y de guerras fratricidas a través de la promoción de la Constitución de 1853. Fue un fraile que buscó la unidad y creo que eso como nación nos está haciendo falta justamente la unidad. Él decía, por ejemplo, en un fragmento de un sermón político, sean buenos políticos, curas de almas, sean buenos curas de almas, padres de familia, sean buenos padres de familia, hijos domésticos, soldados, legisladores, sean justos. Lleguen cada uno de ustedes los deberes particulares como buenos cristianos. Es un mensaje a tener en cuenta el bien común, la paz social, el bienestar del otro y justamente los principios y los valores evangélicos. Y también para aquellos que no pertenecen al culto católico, ver en Fray Mamerto Esquiú un hombre que luchó por la patria, ¿no? A través de los sermones patrióticos, un hombre que buscó la unidad en su servicio como sacerdote, como pastor, como periodista, como legislador. Es lo que decía él, ¿no? Todos de acuerdo a la labor, a la misión que tenemos debemos ser justos y ser buenos ciudadanos. Finalmente, Fray, ¿cómo pueden hacer las personas que no pueden asistir presencialmente a la ratificación o aquellas que están en otros países para ser parte de esta celebración? La ratificación a nivel nacional se va a transmitir por los canales estatales, canal Orbe 21 del Arzobispado de Buenos Aires y también por Canal 7. De ahí se va a redistribuir la señal. Igualmente por el Facebook y este YouTube de Prensa Ovispado Catamarca pueden acceder a la transmisión directamente. Fray Pablo Reartes, vocero de la Comisión Diosesana de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y de la provincia franciscana de la Asunción. Gracias por habernos acompañado hoy en WTN Noticias. Paz y bien para todos. En otras noticias les contamos que los cantantes católicos Marcelo Lima y Kairi Márquez lanzaron hace poco un tema de adoración titulado En Su Nombre. Vamos a ver parte de esta canción. En Su Nombre hay sanación. En Su Nombre hay liberación. En Su Nombre todo nuevo se hará. En Tu Nombre, Jesús. En Su Nombre hay liberación. En Su Nombre todo nuevo se hará. En Tu Nombre, Jesús. En Su Nombre, Jesús. En Tu Nombre hay liberación. En Su Nombre, Jesús. En Tu Nombre todo el Espíritu se va. A los pies de tu cruz Toda cadena se rompe Toda atadura se rompe En tu nombre Señor Y es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía Hora de Miami también por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!